El calor intenso podría poner en riesgo nuestra salud, enfermedades como el cáncer en la piel se podría generar por la radiación solar. En la siguiente nota le recomendamos lo que pueda hacer para evitar esta situación. El mundo sufre los efectos del cambio climático, olas de calor como las registradas en Australia han generado decenas de incendios que provocaron el desplazamiento de la población y hasta la muerte. Temperaturas que superan los 43 grados Celsius en Australia. Aquí vemos a un policía australiano freír un huevo en el capot de su vehículo. Y en América del Sur, Chile también registró uno de los incendios forestales más grandes de los últimos años tras una ola de calor. Perú también vive un viacrucis climático y es que se ha convertido en el país con mayor radiación del planeta. Las altas temperaturas ponen en riesgo la salud de todos. A quienes tenemos realmente que cuidar es a la población infantil. Los niños van a recibir la radiación y el daño que la radiación hace es foto acumulativa. Es decir, todo aquello que recibe de la niñez recién lo va a expresar en la edad de adolescente, lo va a expresar en la edad de adulto. Cuando el adulto tiene una lesión neoplásica dice me voy a cuidar porque tengo un cáncer de piel. Pero la verdad ya el efecto está dado. Las altas temperaturas hacen más común el golpe de calor, la deshidratación y los daños a la piel, principalmente para quienes trabajan en las calles. ¿Puede trabajar así con este calor? Con esfuerzo sí se puede. ¿Qué vamos a hacer? Así está el clima. A ver si ya uno, el mismo humo, ya lo sofoca mucho, la vista es la que a uno mucho le irrita. Mira cómo está la vista. Quema pues, quema como si estuviera, no sé, al lado del fuego. Es muy, muy intenso el sol por el momento. No, pero es por horas, pues, ¿no? De 11 a 3 de la tarde y luego como que baja un poco. Para la dermatóloga Rosalía Bayona, cuidarse de la radiación es obligatorio debido a los altos índices que existen en el Perú. Evitar la exposición solar del niño en horas difíciles, en horas de mayor intensidad, como son las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. La segunda estrategia es la ropa que el niño puede utilizar. Los colores que mejor nos protegen de la radiación, porque atrapan mejor la radiación, son los colores oscuros. Dentro de los colores oscuros se dice que el color azul es el mejor color para atrapar la radiación, aunque claro, da un poco más de calor, ¿no? Uno siente más calor. Y los colores claros son los que dejan pasar más la radiación. El color amarillo es el que más deja pasar radiación. La radiación no solo nos ataca cuando estamos bajo el sol, el uso constante de la computadora también podría dañar la salud. Se ha visto que ese calentamiento que hacen estas radiaciones sirve para que la otra radiación actúe más agresivamente. El efecto de la radiación es acumulativo, o sea, no es inmediato. Por eso hay gente que piensa que se expuso y que no le va a pasar nada. Pero a largo plazo van a aparecer lesiones en la piel en la gente, sobre todo madura, que son las lesiones precancerosas. La dermatóloga Eliana Casanova aconseja estar atentos a cualquier mancha o lunar sospechoso que aparezca en la piel. El cáncer de piel puede aparecer espontáneamente, o sea, no tengo nada en la piel y aparece una lesión. O puede transformarse un lunar, un nebum que nosotros le llamamos nebum melanocítico o lunar común, puede sufrir una transformación. Entonces, ¿cómo estar al tanto? Si el lunar se abulta, si el lunar sangra, si el lunar forma una herida o una úlcera espontánea, ya son signos de alarma. La radiación solar es aún más perjudicial cuando existen enfermedades de fondo que afectan el sistema inmunológico. La dermatómicitis es una colagenopatía y también tiene compromiso de la piel. Lo que pasa es que esta enfermedad con la exposición al sol se agrava, la piel se vuelve más sensible. Hay pacientes que tienen que ser más protegidos. Y esos niveles extremos de radiación han generado la aparición en el mercado de prendas de vestir con protección solar. Tienes para niños chicos desde talla 2 a talla 10, luego tienes de talla S a XXL en todos los productos. Las silasas de la tela vienen cerradas de tal manera, construidas de tal manera que no pasa el rayo ultravioleta. Protegerse de la radiación no es una medida opcional, es ya una tarea indispensable para preservar la salud y la vida.